Yo sé que volverá Hay tantas cosas que va a extrañar Tantos recuerdos entre los dos Aquella noche en la playa Y la espalda mojada Conmigo descubrió En realidad lo que es el amor Tarde o temprano comprenderá Que no es feliz con nadie Si no es conmigo Para que me engaño Sé que está pasando El supuesto amor que ella sentía Por mí Ha llegado a su fin Para que me engaño Todo ha terminado Y solo Dios sabe Lo que voy a sufrir Sin ella como viví En mis brazos se sonrió Sobre mi hombro también lloró Tarde o temprano Tarde o temprano regresará Con quien encuentra alivio Si no es conmigo Si no es conmigo Sin ella como vivir Sin ella como vivir Sin ella como vivir